Vamos a dar inicio a nuestra llamada de arranque con todo el entusiasmo que siempre ponemos, recordándoles brevemente que si alguien te reporta que no está escuchando la llamada, que solamente nos mira pero no nos escucha, es porque debe habilitar el audio de su dispositivo. Cada vez vemos más personas conectándose y con mucho gusto vemos que también cada vez menos personas tienen ese problema de audio habilitado. Así que si alguien de tu equipo te dice, no pues yo entré a la llamada pero no escuchaba, dile que tiene que habilitar el audio de su dispositivo. Aquí están las instrucciones de cómo hacerlo, es el icono donde aparece una bocina, unos audífonos, que le den clic ahí y que pongan llamar a través del audio del dispositivo. Ya con esto su problema quedará resuelto y también podrán escucharnos al mismo tiempo que ven la presentación. Para mí es un gusto estar con ustedes como lo hacemos cada mañana, pero hoy con el honor, el privilegio de poderme dirigir con una presentación, con un tema que espero, espero de todo corazón que sea de aporte, que sea de ayuda y que les motive a hacer con más intensidad este gran negocio que tenemos en nuestras manos y que se llama Kayani. Un negocio que nos permite tener una visión clara, una visión 2020, esa visión que se estará haciendo realidad en poquito más de un año, en apenas unos 380 días más o menos, estaremos con 4 mil diamantes a nivel global. 4 mil diamantes en todo el mundo, de los cuales esperamos, estamos seguros que por lo menos mil serán de Latinoamérica. Así que mi mayor deseo es que al menos de esos mil latinoamericanos hayan 87, 88 personas que hoy están conectadas aquí, que sean diamantes el 31 de diciembre de 2020. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho otras veces, el estilo de vida de un diamante va más allá de los viajes, los lujos, los privilegios y el dinero que se puede hacer. Es un estilo de vida donde genuinamente se han transformado, se han tocado las vidas de cientos de personas a su alrededor. Esto es algo que debemos tener presente, debemos tener como un norte en nuestra brújula de vida. Ustedes sabrán y recordarán que nuestro socio fundador, el señor Kirk Hansen, decía, bueno, cuando me toque a mí presentarme delante de Dios, yo soy un hombre creyente en Dios, decía, cuando me toca presentarme delante de Dios, él no me preguntará cuántos carros tuve, cuánto dinero tenía en el banco, cuántos viajes hice, sino cuántas vidas toqué, cuántas vidas impacté. Ese debe ser el legado con el cual vivamos la mayoría, si no todos y cada uno de nosotros. Nosotros preguntándonos, bueno, cuántas vidas he tocado, cuántas vidas he impactado. Cuando tú llegas a convertirte en un diamante dentro de esta empresa, lo que te estás convirtiendo es en alguien que ha tocado, que ha impactado cientos, si no miles de vidas a tu alrededor. Y eso es lo que queremos para todos, que puedan tocar y alcanzar las vidas de muchos. Estamos en un mes de diciembre que promete romper récord, como siempre lo hemos hecho mes tras mes, trimestre tras trimestre en Latinoamérica. Queremos que este sea otro mes récord, pues, para la región, para cada país, para cada ciudad, pero más importante que sea un mes récord para ti. Que tú alcances lo que hasta el día de hoy nunca habías alcanzado y que tú mismo digas, yo me he superado. Yo he roto toda barrera, he roto todos los récords que tenía en mi negocio y este ha sido el mejor mes de mi historia con Kayani. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que esperamos, que cada uno de ustedes de verdad sienta que ha llegado a un nuevo, nuevo hito en esta empresa y que se sientan felices, que se sientan orgullosos de lo que están logrando. Diciembre es el mes para que lo alcancemos. Hay una canción muy famosa que decía, Diciembre me gustó para que te vayas. Bueno, Diciembre me gusta para que cada uno de ustedes sea exitoso en este negocio, para que este sea el mes de éxito, el mes de alcanzar y romper cualquier meta, cualquier objetivo. Así que entrémosle con todo, pongámosles toda la energía, todas las ganas a este mes de Diciembre para que este sea el mes donde tú digas, aquí comenzó mi despegue en mi negocio Kayani. Ese es un mes donde muchas personas están pensando en eso. Están pensando en dar, en regalar, es un mes de reflexión, es un mes de familia, es un mes de ponerse objetivos y metas y alcanzarlas y superarlas. Así que yo espero que este mes tú estés pensando cómo alcanzar y tocar muchas vidas con Kayani. Para eso debes de verdad creer que tienes una joya en tus manos. A mí me encanta y encontré este pensamiento que quiero compartir contigo. Y dice, no hay belleza que puedas percibir o crear si esta no estaba ya dentro de ti. No hay belleza que puedas percibir o crear si esta no estaba ya dentro de ti. Algo puede ser muy hermoso, algo puede ser increíble, revelador, transformador, sorprendente, pero no lo vas a notar, no lo vas a poder crear si esa belleza, si eso, si eso profundamente no está arraigado en ti. Tú tienes en tus manos una oportunidad fantástica, una oportunidad increíble, una oportunidad que genuinamente puede transformarle la vida a muchas personas. Pero primero debes estar dentro de ti. Primero debes vivirla con intensidad. Kayani no es algo que hacemos en nuestro tiempo extra. Kayani no es algo que hacemos para alcanzar un ingresito adicional. Kayani es un estilo de vida. Kayani es un compromiso contigo mismo de ayudar a otros a salir adelante. Debes creerlo, debes sentirlo dentro de ti. Kayani debes vivirlo intensamente, como lo decimos en nuestro eslogan de despedida a cada persona que pase enfrente de una audiencia. Yo vivo intensamente, Kayani. Vívelo de verdad. Sé intenso con este estilo de vida. Cuando tú hables de Kayani, no estás hablando de Kayani porque quieres llegar a una meta, porque quieres inscribir y reclutar a una persona. Tú hablas de Kayani por lo que ha transformado en tu vida, porque esto es algo más que un simple negocio. Es algo que transforma de adentro hacia afuera la vida de todo el que toca, la vida de todo el que entra en contacto con esta oportunidad. Así que no hay belleza que puedas percibir o crear si esta no estaba ya dentro de ti. Créelo, vívelo, sé intenso con lo que tienes en tus manos. Tú ya conoces esta oportunidad. Tú ya sabes los beneficios de nuestro producto. Tú ya sabes la increíble oportunidad que tenemos a través de nuestro plan de compensación. Tú ya sabes los principios y valores que gobiernan esta empresa gracias a sus socios fundadores. Tú ya sabes del gran equipo que tienes a tu alrededor a través de tus líderes diamantes en toda la región, de los grandes líderes que tenemos en esta industria. Tú ya sabes lo que tienes en tus manos. Vívelo, créelo, siéntelo y ahora compártelo con otros. Háblales de la belleza de lo que tú tienes en tus manos. Háblales de lo increíble que tú tienes a tu alcance, en tu poder y entonces podrás transmitir con intensidad, con pasión, la gran oportunidad que tienes para los demás. ¿Por qué debes vivirlo y por qué debes creerlo? Yo quiero compartirte unas estadísticas que vimos recientemente gracias a una campaña que lanzó Cayana y gracias a una concientización que se intentó hacer en toda Latinoamérica. Mira estas estadísticas que tenemos acá. Cuatro de cada diez familias no pueden afrontar una emergencia de 400 dólares. Esto es un estudio de la Reserva Federal de Estados Unidos realizado en mayo del 2018. Yo te pregunto, si esto es una realidad en Estados Unidos, que se supone que es un país de primer mundo con todas las oportunidades donde se vive el sueño americano, cada vez que te acercas más al sur, ¿cómo será esa estadística? Entre más al sur estás, entre más latino te vuelves, entre más pobre es tu país, el país donde vives, donde más corrupción hay, donde más situaciones difíciles hay, donde menos educación y menos oportunidades hay. ¿Cómo crees que se modifica esta estadística? Cuatro de cada diez familias no pueden afrontar una emergencia de 400 dólares. Esto es alarmante. Si tú lo entiendes, si tú lo crees, si tú de verdad lo vives, te darás cuenta de la oportunidad que tienes en tus manos de transformar vidas. Tú puedes transformarle la vida a una familia completa. Una familia que no solo va a poder enfrentar una calamidad, una emergencia de 400 dólares, sino que va a tener el excedente, el extra, el ahorro, la capacidad de decir, no, ¿sabes qué? Yo puedo irme de vacaciones este año sin estar pensando que voy a desajustar algo, sin estar pensando que voy a dejar de pagar algo. Cuatro de cada diez familias no pueden enfrentar una emergencia de 400 dólares. Un accidente, una enfermedad, una remodelación en la casa, ninguna calamidad de 400 dólares porque les desestabiliza totalmente. Y tú tienes en tus manos una oportunidad que puede transformar esta realidad. Cuando tú lo ves, cuando tú lo crees, cuando tú lo vives, entonces lo puedes compartir con pasión. Otra estadística nos dice que 78% de los empleados, 78% viven de quincena en quincena. O sea, exactamente estamos hablando de casi ocho de cada diez. De cada diez personas que trabajan, ocho de ellas están viviendo de quincena a quincena. Eso es dramático. Eso es triste. La revista Forbes publicó esta estadística en enero de 2019. Ocho de cada diez empleados viven de quincena en quincena. Yo espero que esta sea una realidad que tú hayas superado. Pero recuerda, recuerda cuando tú estabas esperando el siguiente pago, cuando tú estabas esperando el siguiente cheque porque tenías que pagar alguna deuda, porque tenías que salir de algún compromiso. Algunas personas recordarán, este es un mes donde se recibe un ingreso extra. Algunas personas recordarán que este ingreso extra lo estaban esperando desde agosto, desde septiembre. Y decían, ay, cuando me caiga mi aguinaldo, cuando caiga mi bono de diciembre, entonces finalmente podré pagar esto. Entonces finalmente podré pagar aquello. En cierta ocasión, tuve la oportunidad de hablar con un financista, con alguien que estaba dando consejos financieros. Y él regañaba a las personas y les decía, sabes, muchos de ustedes están esperando su aguinaldo para comprarse una refrigeradora nueva, un carro nuevo, y no ahorran, y no inviertan. Y lo regañaba por eso. Entonces yo tuve la oportunidad de sentarme aparte con esta persona y le decía, sabes, tú estás hablándoles desde tu realidad, pero tienes que entender que hay otra realidad en las personas. Hay personas que no están comprándose la refrigeradora nueva en diciembre porque es un lujo, sino que la están comprando porque la que tienen está tan vieja que no les congela, que les está botando agua, que no pueden comprar cuatro o cinco libras de carne para la semana porque se les daña. En diciembre es la única oportunidad que tienen de transformar esa realidad y comprarse algo diferente. No es porque botan el dinero o porque viven en lujo, es porque no tienen otra oportunidad. Yo sigo creyendo en eso, pero hoy creo que estoy en un negocio, en una empresa, en una oportunidad que te permite vivir el estilo de vida que tú y tu familia se merecen sin tener que estar esperando a diciembre, sin tener que estar viviendo de quincena en quincena, sin tener que estar comprometiendo el bono 14, el aguinaldo, el pago adicional que me da en mayo mi empresa. Yo no tengo que estar esperando ningún ingreso adicional porque yo genero mi propia realidad. Esa es la oportunidad que tú tienes con Cayani y cuando tú lo crees, cuando tú lo tienes dentro, lo compartes con intensidad. La estadística nos dice que millones de personas, millones, están apenas a un cheque de alcanzar la ruina financiera. ¿Sabes por qué a tanta gente le da terror convertirse en un empresario, convertirse en un emprendedor? Porque cuando piensan en la idea de renunciar a un cheque quincenal o mensual, se aterran. Saben que están a un solo cheque. O sea, si no reciben, repito, yo quiero creer, yo espero de corazón que esta sea historia antigua para todos ustedes. Pero recuerda, recuerda el tiempo en el que tú decías, Dios mío, si no me pagan ni otra quincena, si no me dan ni otro cheque, colapso. Se acabó. No podría sobrevivir porque necesito de cada uno de mis pagos, de cada uno de mis cheques. Esta es la realidad que viven millones de personas. Según Market Watch en mayo de 2019, millones de personas están apenas a un cheque de alcanzar la ruina financiera. No te estoy hablando de que si se quedaran seis meses sin trabajo. No. Si el siguiente pago no les entra, entran en ruina financiera. Esta realidad existe. Esta realidad es el día a día de muchas personas afuera. Cuando tú crees genuinamente que en tus manos tienes una salida, te acercas a las personas con otra que tú. Tú no estás buscando al nuevo recluta que te ayudará a llegar a tu rango. Tú no estás buscando el nuevo ingreso que te permitirá cierta comisión. Tú estás de verdad siendo un embajador de esperanza, llevando oportunidad a las personas, llevándoles una salida, una forma digna de mejorar la realidad para ellos y para sus familias. Eso es lo que tú tienes en tus manos y debes creerlo. ¿Has escuchado esta ecuación? Espero que con solo las imágenes sepas de qué estamos hablando. Esta ecuación dice que el tiempo es igual al dinero. Tiempo es igual a dinero. Mi tiempo vale dinero. Mi tiempo perdido significa dinero perdido. Por la propiedad conmutativa de las matemáticas, entonces podríamos decir que si tiempo es igual a dinero, entonces dinero es igual a tiempo. Voy de nuevo. si el tiempo es dinero y esto es una realidad que todos aceptamos, también podemos decir como una realidad que todos aceptamos que el dinero es igual a tiempo. Cuando tú le hables de este negocio a las personas, cuando tú le hables de esta oportunidad a las personas, recuerda que les estás ofreciendo la oportunidad de generar ingresos adicionales para sus familias, que les estás dando la oportunidad de generar ingresos que en este momento son un sueño para ellos. Dinero es igual a tiempo. Robert Kiyosaki habla desde su primer libro, desde el libro Padre Rico, Padre Pobre, que lo que él más valora de la educación financiera que le dio su padre rico es que gracias a esa educación él pudo retirarse a los 47 años. Él tenía el suficiente dinero a los 47 años para decir puedo vivir el resto de mi vida como a mí me gusta sin necesidad de trabajar. A sus 47 años, cuando él dice yo me retiré a mis 47 años, me retiré a los 47 años, cuando la edad que yo pensaba, la edad a la que yo aspiraba a llegar a trabajar para poderme retirar era 65, quiere decir que yo compré, me gané, me ahorré, pude disfrutar o estoy disfrutando porque obviamente sigue con vida, estoy disfrutando de 18 años de mi vida. Tiempo es igual a dinero, dinero es igual a tiempo. cuando tú hables a las personas, sí, háblales del dinero que pueden hacer con Cayani porque pueden hacer todo el dinero que quieran, pero háblales del tiempo que ese dinero les va a poder tener, el tiempo que ese dinero les va a permitir alcanzar, tiempo, imagínate, yo nunca voy a olvidar un ejemplo que nos dio aquí nuestro gran diamante azul, el señor José Manuel Muñoz, él dice que hablaba con un empresario que ganaba todo el dinero del mundo, o sea, esa persona no tenía problemas económicos, ganaba mucha plata. Cuando escuchó la oportunidad de Cayani se le acercó el empresario a José Manuel Muñoz y le dijo yo quiero lo que tú tienes porque seguramente, seguramente yo gano más que tú, seguramente yo te genero más ingresos de los que tú estás generando, pero yo no puedo disfrutar el estilo de vida que tú disfrutas, yo no puedo darme los lujos que tú te das, aunque gane más dinero no tengo el tiempo para disfrutarlo. Cuando tú tienes este modelo de negocio, cuando tú generas un ingreso con Cayani, tú lo que estás generando es tiempo para tu familia, es tiempo para poderte tomar esas vacaciones, no cuando la empresa te las da, sino cuando tú deseas, no cuando al fin pudiste sacar un préstamo o la tarjeta te permitió viajar a X grados, sino cuando tú lo deseas, cuando tú puedes convertir tus vacaciones en trabajo y tu trabajo en vacaciones, eso es lo que Cayani te da, dinero es igual a tiempo, piensa, yo hay un, hay un seminario, hay un taller de Stephen Covey de manejo efectivo del tiempo, te lo voy a espoilear, te lo voy a arruinar, tú comienzas el taller diciendo esta frase, si el tiempo y el dinero no fueron obstáculo, si el tiempo y el dinero no fueron obstáculo, yo, espacio en blanco, y le decimos a las personas que lo llenen, todas las personas se toman dos, tres minutos para decir, si el tiempo y el dinero no fueron obstáculo, yo viajaría por el mundo, yo dedicaría más tiempo a mi hijo, yo llevaría a comer a mi esposa, yo, y empiezan a poner todos los deseos, todos los sueños que tienen en lista de espera, porque no tienen ni el tiempo ni el dinero, se da el taller, se les enseña cómo administrar mejor su tiempo, cómo volverse más efectivos en el manejo de su tiempo y sus finanzas, y finalizando el taller se toman todas las hojas y se comienza a leer una por una, brotan, o sea, es impresionante la cantidad de lágrimas con las que se termina ese taller, ese seminario, porque las personas se dan cuenta de todo lo que se han limitado, de todo lo que son sus sueños más profundos, de todo lo que desean hacer y no están pudiendo hacer porque estas dos limitantes los tienen atrapados, no tienen ni el tiempo ni el dinero, si tú lo entiendes hoy, si tú lo vives hoy, si tú lo crees hoy, recuerda, no vas a poder percibir ni crear belleza si esa no está dentro de ti, si tú lo crees hoy, si tú crees que este es el vehículo, la herramienta por la cual tú puedes generarle tiempo y dinero a las personas, tú se lo vas a de verdad demostrar a los demás, tú lo vas a poder crear en la vida de otros, tiempo y dinero es posible gracias a este modelo, pero debes creerlo para poderlo enseñar, para poderlo compartir, tú genuinamente debes creer en la misión de Kayani, tienes en tu mano la oportunidad de traer esperanza, la promesa de una vida mejor a través del bienestar y la oportunidad, en tus manos tienes esperanza para el mundo, tú eres un embajador de esperanza, créelo, vívelo intensamente, tienes en tus manos esperanza para la humanidad, tú tienes la oportunidad de decirle a las personas, yo te prometo una vida mejor si sigues este modelo, si sigues este patrón, porque yo lo estoy viviendo y porque cientos, porque miles de personas alrededor del mundo ya lo están viviendo, miles de personas están teniendo una vida mejor, ya viene la Convención Internacional en Las Vegas, yo te invito a que hagas esa inversión en tu vida, haz esa inversión en tu proyecto, haz inversión en tu negocio, no faltes a la Convención Internacional 2020 en mayo en Las Vegas, no faltes porque te llenará de esperanza, de sueños, de inspiración, el escuchar a tantas personas pasar enfrente de un escenario a decir, yo estaba hace seis meses, hace un año, hace cinco años, como probablemente tú estás hoy, pero esta es la vida que vivo hoy, esta es la oportunidad que estoy disfrutando hoy, esta vida mejor se me prometió a mí hace un tiempo atrás y hoy es una realidad, hoy tengo bienestar y oportunidad, la misión de Kayani es verdadera, es cierta y tú la tienes en tus manos, vívela y ahora compártela con el mundo, este mes de diciembre es un mes para regalar, es un mes para conectar, es un mes para reflexionar y transformar, date cuenta de lo que tienes en tus manos y transforma la vida de muchas personas, mi nombre es Héctor Cardona y les doy las gracias por haberse tomado este tiempo para estar con nosotros esta mañana y espero de todo corazón que te des cuenta del potencial que tienes en tus manos y lo compartas con el mundo, Mario, te regreso el micrófono amigo, muchísimas gracias a todos.